¿Qué cuentas Martín? Muy bien, ¿vos cómo estás? No perdamos tiempo, porque si no al final falta. Adelante. ¿Qué cuentas es para ganarle al PRO y ser el nuevo capo de la ciudad en unos días? ¿Qué cuentas es? Fáctica. Vamos a lo fáctico. ¿Tenés una cuenta hecha? ¿Crees que podés ganarles? Hay dos cuentas. ¿Sí? Dos cuentas. Fácil. La primera. Sí. Hay un porcentaje de la población que no votó ni por uno ni por otro. Bueno, yo tengo que convencer a 8 de cada 10 de los que nos votaron, ni por uno ni por otro, para ganar. Andá despacio, porque lo tengo como una pregunta. Si desde tu trabajo y desde tu conocimiento, desde tu estudio, que sos economista, pudiste bajarlo en números, ¿qué es lo que tenés que conseguir para ser jefe de gobierno? A ver, de cada 10 votantes, ¿cómo votaron? Hay 45 que votó a Horacio Rodríguez Larreta. Pará que anoto, 45% de los electores de la Capital Federal votaron a Larreta. ¿A vos cuánto? 25. 25. Eso suma 70. Esto suma 70. Sí. Bien, pará. Acá estás a 20 de Larreta. Si estos repitieran el mismo número, vos estás a 20 de Larreta. Sí. Queda 30% dando vueltas por ahí. ¿A quién va a votar ese 30? Si yo consigo que un poquito más de 8 de cada 10 voten a nuestro espacio, saco 25 puntos de los 30. Pará. Si vos conseguís que del 30% restante de cada 10 personas, 8 te voten a vos, vos le ganás a Larreta. Estamos en 50 y 50. Pero ese no es el cálculo. A veces, si querés, a vos te gustan los números, a mí también, lo haces así. Pero hay otro cálculo que es más importante que tiene que ver con lo siguiente. ¿Quién ganó la elección? Preguntame despacio, eh. ¿Quién ganó la elección? La ganó Larreta, la ganó el PRO. No. ¿Cómo que no? No. Recalde sacó 21. Sí. ¿No? Sí. Yo saqué 25, eco. Nosotros sacamos 25. Sí. Larreta sacó 45. ¿Y la ganó Larreta, Martín? No, la ganó Balotage con 55%. La gente votó. Hay un 55% que votó Balotage. ¿Qué es lo que dijo la gente cuando votó Balotage? Dijo lo siguiente. Hay un 45% que dijo, ¿qué tuvo el PRO de estos años? Tuvo 8 años seguidos de administración con el presupuesto más alto de la historia. Pero para no me vayas, ahí te metes en la política. Volveme a los números. Volvemos a los números. ¿Cómo lo tenés esto? Explica fácil. Volvemos a los números. Volvemos a los números. Dale. Hay un 55% de la gente que lo que está diciendo es esto. Es, mira, ¿hay cosas que se hicieron en la ciudad? Sí. Y nosotros lo reconocemos. Dale. Pero con 8 años y la enorme cantidad de plata que hubo, hay un montón de cosas que no se lograron. Porque si no hubieran votado por el mismo espacio. Entonces el 45% que votó, o un porcentaje de ese 45, por ahí 40, no lo sabemos. Lo que dijo es, o lo que piensa, interpreto yo, es lo que no se logró en estos años, en estos 8 años, con presupuesto récord. 30.000 millones de pesos más cada año que las administraciones anteriores. Es decir, 240.000 millones de pesos más. Lo que no se logró es porque faltaron más años, 12 o 16, y más plata. Y hay un 55% que dijo, no, mira, se hicieron cosas, pero no hubo logros sustanciales con esas cosas. La pregunta que vos te haces de la política es no, ¿qué haces? ¿Qué lográs con lo que haces? Pero no me estás respondiendo, me perdí ya. Dale, arranquemos de vuelta. Si yo estuviese tomando una clase particular de economía, y yo te contrato a vos para que me des esta clase porque tengo que rendirte, digo, pará, me perdí, me perdí. Yo me quedé con que hay un 30% de electores que no te votaron, ni a vos, ni a Rodríguez Larreta. Así es. Ese 30% es el que define. En gran medida es el que define. Después yo creo que hay trasvasamiento de votos de un lugar a otro. El votante es soberano cada vez que vota. El votante dice, lo voté a Lusto esta vez, mañana por ahí no. Lo voté a Larreta esta vez, mañana por ahí no. Bien, decime algunas cosas. Por ejemplo, los kirchneristas, ¿te podrían votar a vos como un voto útil para voltearlo a Macri? No, yo no lo veo así. Nunca pienso las cosas así. ¿Qué es lo que piensa este 30% que vos mostrás? Dale. Este 30% dice, a pesar de que hubo más plata, mucha más plata, y muchos años seguidos, hay cosas que no se lograron porque si no votaría al otro lado. Entonces, ¿qué cree que no se logró? Cree que no se logró cambios sustanciales en la educación pública. Pero para Martín, ¿vos crees que ese 30% va a votar pensando en lo que no se logró, o va a votar políticamente? No, yo creo que ese 30% va a votar pensando en qué se puede lograr para adelante. Y entonces, para ver qué se puede lograr para adelante, mira para atrás y ve dónde estuvieron las prioridades. ¿Qué es lo que se puede lograr para adelante? ¿Qué es lo que se puede lograr para adelante? ¿Qué es lo que se puede lograr para adelante?